Noticias. Noticiero Telemundo. Lo que sucede en el mundo. Latinoamérica. Hola, bienvenidos a Telemundo. Yo soy José Rorríguez. Esta noche estaré entrevistando a uno de los artistas para el Daily Texan. Se llama Carlos Antonio Pagan. Hola, Carlos. Y dígame, Carlos, ¿cómo estás? Estoy haciendo bastante bien. Dígame el proceso tuyo en crear estos cómics. Bueno, es realmente... No es realmente algo que puedes aprender desde la batalla. La mayoría de los cómics solo vienen... Sí. ... 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